Carmine Nigro. Parte 2. En septiembre de 1954, Nigro contactó al futuro gran maestro, William Lombardi, para relacionarlo con el joven Fischer. A partir de ahí Lombardi, comenzó a entrenarlo en privado. Nigro, permaneció en contacto directo con Fischer, hasta 1956. Para ese año se mudó a Florida, y se convirtió en instructor profesional de golf. El amor al ajedrez, lo motivó a seguir enseñando. En 1996, la prestigiosa Academia Judía Mayer, lo convocó para impartir clases de ajedrez. En 1999, Nigro, se mudó a Pischfri y Ciri, Georgia, para estar cerca de Bill Nigro. Hijo. El 16 de agosto de 2001, a la edad de 91 años, el señor Nigro falleció en condiciones naturales. La familia del señor Nigro, se conformaba por dos esposas. Anne de Nigro, quien falleció en 1976, y francés de Nigro, conocida como Andy. Un hijo, Bill William Nigro. Seis nietos. Y dos bisnietos. El señor Fischer, ex campeón mundial de ajedrez. Dedicó su primer libro, Bobby Fischer's Game of Chess, al señor Nigro. Y expresó con palabras profundas que salen del corazón, al referirse, que el señor Nigro, posiblemente no era el mejor jugador del mundo, pero fue un muy buen maestro, motivación vital para el progreso evolutivo, en torno al ajedrez. Gracias, por ver, el video completo. Suscríbete al canal. Tu opinión es importante. Me gustaría escucharte en los comentarios. Toca la campanita para seguir al tanto de información vital para el desarrollo mental. Y dale me gusta. Nos vemos en los siguientes, videos.